La verdad, tener que juntarnos acá, firmar todo a los apurones, porque la broncha esta de la chica, con todo respeto, te lo digo, pero... Está tan celosa que no puede soportar que tengamos un puto monoambiente a nombre de los dos. ¡Qué ridiculez, viejo! Te explico una cosita. ¿Sabes por qué firmamos esto? Porque es lo que corresponde, ¿o no, Ale? Mira, por favor, normalmente... Si nosotros ni siquiera estamos casados, ¿sale? El amor que le tiene, eso es amor verdadero. Mirá qué bueno. ¡Qué bárbaro! Te amo, me caso con vos, pero me firmás que el departamento es mío solo porque me muero, si te lo tengo que dejar. Qué divina que sos. ¿Y a vos qué chota? ¿Te importa si la quiero, si no la quiero? ¿La verdad? ¿Qué me importa? ¿O una verga? ¿Qué te importa, loca? ¿Sabés que te da razón? ¿Qué me importa? Sí, por eso. Por eso no te metas. Por eso firmemos... Ey, Ale. ¿Estás bien, boludo? Sí. ¿Qué te pasa? Eh, Ale, che, ¿qué onda? No, pensaba que en poco tiempo más me iba a pasar lo mismo que a ustedes. Vamos a estar con Andrea filmando los mismos papeles, en la misma situación, peleándonos. Porque la verdad es que ya no sé qué hacer. Le juro que no sé qué hacer. Ale, ¿pero qué es lo que pasa? Mirá que a nosotros nos podés decir. No sé, habla con tu hermana, ella te va a poder explicar. La verdad es que yo no... yo ya no puedo más. Lo único que pienso es que en esto pase poder poner toda esta historia en mi rutina de stand-up y cagarme de risa lo que está pasando. Porque esta situación no la aguanto más. Bueno, me voy al juzgado a llevar esto. No, por favor, gracias, ¿eh? Perdón. La verdad, re incómodo todo. Eche, eche, vení, vení para acá. Perdóname por hacerte firmar el papel de mierda ese. No, está todo bien. Ya podés ir tranquilo y... casarte con vistes, con quien quieras. Vení, boludo, vení, vení. 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 ¿Qué pasa? La noche que no viniste a dormir, ¿vos ya estabas con ella? Ah, claro, listo, ya está. En el casamiento de tu hermana, cuando dijo que estaba embarazada, ¿vos ya estabas con ella? Esto es un papelón, te pido que... Soy una cornuda. Bajá el volumen, por favor, te lo pido. Por favor, ¿sí? Tranquila. Te está diciendo la verdad, no pasa nada entre nosotros. Vos cállate la boca. Opa. Juez. Pablo es tuyo. No, 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 no. Cintia, pará, pará, pará. Pará un segundo. Razoná, usa la cabeza, tres segundos nada más. Laura y yo hicimos 370 millones de trazamientos de fertilización. ¿Sí? 370. Ella y yo no somos compatibles, ¿sí? Y si no es tuyo, ¿de quién es? ¿De quién estás embarazada? Yo no te tengo que decir eso a vos. ¿Por qué no? Porque es tuyo, Pablo. Jurame por tu mamá que no es tuyo. Negame que es de él, por favor. Ay. Eh, Laura, ¿se lo podés negar, por favor? Dale. Alerta meteorológico por probabilidades de tormentas con caída de granizo. Se han suspendido todos los vuelos en los aeropuertos de la zona. Y lo que es peor, Pablo, el mal clima va a seguir toda la semana. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a vos. Bueno, nosotros nos despedimos hasta la edición de la noche. Gracias por acompañarnos. Esto fue todo en 4 Unidas Noticias. Y salimos del aire. Pablo, necesito que veas las visualizaciones de esta noche. ¿Ahora? No, por eso. Seis minutos. Seis minutos. Ay, Pablo. ¿Qué querés vos? Hablame bien. ¿Por qué estás enojado conmigo? Laura, ¿qué querés? ¿Por qué estás enojado conmigo? ¿Por qué estás enojado conmigo? Porque enroscás todo y la volvés loca así. ¿Yo enrosco todo y la vuelvo loca? Yo no enrosco nada. Y además, en todo caso, no tengo por qué darte ninguna explicación a vos y a la chica con la que estás de lo que hago con mi vida. Bueno, pero ¿sabés que eso es una forra? ¿Por qué agarrás? ¿Eh? Ojo con la boca. Sí. Bueno, perdón, la boquita. Bueno, sí, la verdad. ¿Sabés por qué? Porque le dejás la puerta abierta a ella la posibilidad de pensar que el hijo puede ser mío. Y eso es una ridiculez. ¿Sabés lo que le molesta a Cintia? Ah, no sé. Lo que yo veo que quizás le puede llegar a molestar. Es tu actitud. ¿Estás como celoso? ¿Qué te pasa? ¿Te pone mal que está embarazada? Juro que el que tiene el problema... Pero eso sí. Se desmayó Cintia, la puta madre. Esto es culpa tuya, loca. ¿Yo? ¿Ah, se desmayó? Me llamo a mí, ¿qué es? Amor, me llamo a mí. A ver, a ver. Miráme, miráme un segundo. Miráme un segundo. Mi amor, miráme. Miráme, ¿qué es el día? Doctor, ya está embarazada. Bien, cuídanos, no hay problema. Bueno, tranquilo. Ay, Dios. Está legal. Está todo bien. Quédate tranquila, respira hondo. Ya, ya, amor. Déjame ir, señor. ¿Qué hacés? No sabía que vinías en la noche. No me toca a mí trabajar, pero... Viní porque me olvidé sin fiesta. No, se sintió mal hoy en la tarde. Ah, sí, yo estaba. Estaba mal. Ahora está mejor. Fue nada por el teatro. ¿No? Bueno. ¿Vos querés que Pablo lo sepa? ¿Vos querés que Pablo sepa que estás esperando un hijo de él? No sé cómo decírselo. Ese es el problema. Mamá, si vos querés y no sabés cómo decírselo, no es un problema. Se lo decís, como sea. Como sea, se lo decís de frente, cara a cara, por mail. Se lo decís. ¿Le estampás una remerita? En un rato les vamos a mostrar un compilado de todos los goles de Toto Herrera en el mil. ¡Suscríbete al canal!